Janitzio, lugar de pesca, en su cima se erigió un monumento de 40 metros de altura, en memoria del generalísimo don José María Morelos y Pavón. La comunidad indígena de este pueblo ha conservado en gran parte la autenticidad de sus costumbres, como la lengua purépecha, vestuario y la velación de la noche de muertos, ceremonia que cada 1 y 2 de noviembre atrae visitantes de todo el mundo. La isla se puede visitar yendo en barca desde Pátzcuaro. En esta corta travesía se puede apreciar la actuación que realizan los marineros en sus barcas, como rememoración de la pesca que se hacía antiguamente, así como el despliegue de las redes en forma de mariposa. Un espectáculo muy bello, digno de apreciar. Ven a Janitzio y conoce las maravillas de Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!